Viste lo que yo te digo de estos huele bichos, ¿eh? No le dan poco confianza y se mandan, ¿viste? Cantó cabrones. Vamos a tener que matar a estos cabrones ahora. ¿Dónde están esos cabrones? Se acabaron las toallas, el que las tiraba ya no está. Pues búscame las largas, ya no aguanto más. Cuando zumbo la descarga ni saturación, quisiera confrontarse con la ganga. Recoge los niños, tranque las ventanas. Aceítate el gifle, enganchale el banana. Ya yo tengo el satélite, head, y cuando el chivo salga lo mangamos en las escaleras. Tráete la recarga, vete el pecho hasta la cara. Todos salen por las paldas, esas jacas tan cabronas. Esas pepas te perforan, esos títeres tan locos por buscarse una perrona. Ves el letrero, no molestes a los animales. Salen del callejón gritando como cien salvaje. Con los machetes y los metales fuleteando el aire. Son pocos los que sobreviven en esas masagres. Vamos sin libertad. Prendete el cerrón que vamos pa' la guerra. Paya aquí te damos sin clemencia. Cuando el puerco es en el vagio hay que hacer una limpieza. Desentieja el arsenal y a caminar con la demencia. Hoy nos vamos sin libertad. Prendete el cerrón que vamos pa' la guerra. Paya aquí te damos sin clemencia. Cuando el puerco es en el vagio hay que hacer una limpieza. Desentieja el arsenal y a caminar con la demencia. Maron los agentes. Zúmbale de frente bien caliente. Yo no pienso quitarme. Ellos tienen que matarme. Y las armas que tenemos son muchísimo más grandes. Así es que apuntas hacia el frente y no aparezca el clave. Tipo ya tú sabes. Todos los guardias puleteados. Los calcinamos bien cabrón. Apertan al lechón asado. No hubo tiempo que salieran de las flores. En el combate los tenían acojalaos. Estaban bien pillados. Gritaban como puercos. Fue para mi suerte. Es la gente que me fabricó. El caso está sentado en el frente. Llorando histéricamente. Un tiro al hombro cuando vio alzas de frente. Es como ve la barcebu de frente. Se me paran todos los pelos. Yo no quiero tal en tus zapatos. Para que sea el padre nuestro. Mira pa'l cielo y agepiéntete al más perfecto. Le volé los sesos pa' y yo no soy perfecto. Hoy nos vamos sin diversa. Préndete el sol aunque vamos pa' la gueja. Pa' y aquí te damos sin clemencia. Cuando el fuego es en el bajio hay que hacer una limpieza. Desentieja el arsenal y a caminar con la demencia. Hoy nos vamos sin diversa. Préndete el sol aunque vamos pa' la gueja. Pa' y aquí te damos sin clemencia. Cuando el fuego es en el bajio hay que hacer una limpieza. Desentieja el arsenal y a caminar con la demencia. Pone miro pa' la esquina. Me he percatado que está el noticentro 4. Grabando los actos. Falconeando todos mis pasos. Los acos jalamos. En cuestión de nada uno grita. Yo soy de la prensa papi le metimos sin clemencia. No hay misericordia de nadie. Pena es el hermano. Dejódete si te duermes te señalan en la corte. Evitamos roces con los inocentes. Ese bocón se lo buscó. Por eso tuve que meterle bien caliente. No me obliguen a tener que usar el método de insecto. Y jactarte un familiar si es necesario voy a eso. Si bregamos con la rata le montamos el proceso. Cuando fallan en la fiscalización. Echa el pedazo al pecho. Esos son los hechos. Así es la vida. Unos nacen pa' morir. Mañana otros cumplen vida. 110 pajivas tumbados los muertos vivos. Donde cogen a los chotapapis y los bregan a cuchillo. Hoy nos vamos sin prensa. Préndete el cerrón que vamos pa' la guerra. Paya aquí te damos sin clemencia. Cuando el puerco es en el vagio. Hay que hacer una limpieza. Desentieja el arsenal y a caminar con la demencia. Hoy nos vamos sin prensa. Préndete el cerrón que vamos pa' la guerra. Paya aquí te damos sin clemencia. Cuando el puerco es en el vagio. Hay que hacer una limpieza. Desentieja el arsenal y a caminar con la demencia. Gracias por ver el video